Señor Fikri, veo que se recuperó muy rápido. ¿Qué significa eso, Orhan? Como si no estuvieras contento. ¿Cómo dices algo así, Rukhille? Por el amor de Dios. Las visitas no deben durar mucho, señor Fikri. ¿Algo más que necesite? No, muchas gracias, querida. Muy bien, entonces nos vamos. Rukhille, tú puedes irte. Quiero hablar contigo, Orhan. Ay, ¿Orhan hizo algo mal? ¿La señora Seref le dijo algo, señor Fikri? No, querida, ¿por qué piensas eso? Tengo que hablar con él, eso es todo. Ah, muy bien, entonces que se mejore pronto. La puerta, Orhan, la puerta. Ah, la puerta, es que me puse nervioso cuando usted dijo que solo quería hablar conmigo. Dígame, señor, ¿qué quiere pedirme? ¿Qué podría pedirte? Juguemos al bancano, vamos. Necesito hacer algo. Estoy aburrido de estar acostado. Cómo no, señor Fikri, es un honor. Vamos, entonces, veamos quién gana. Ja, 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 ja. Mehmet, espérame cinco minutos y me cambio de ropa. Y luego podemos salir juntos. Así vamos al cine, ¿te parece? No lo sé, Gumus. No sé cuánto tardaré. No hay problema, querido, yo te puedo esperar. Cenamos juntos y no importa si no vamos al cine, ¿de acuerdo? Gumus, debo irme. Ya es tarde. Está bien. ¿Sabes a qué hora regresarás a casa? Pero, ¿por qué tantas preguntas? Es como si me estuvieras controlando. Solo quiero pasar tiempo contigo. No. 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 Gracias por ver el video.